Hola, soy Ezequiel de Hou, estoy en un departamento en la comuna de Ñuñoa, con dos habitaciones y dos baños. Tiene piso de porcelanato en el jardín comedor. La cocina está equipada con encima de horno y campana. Tiene también comedor diario y luminaria instalada. Cuenta con cortinas roller en todas sus ventanas. Tiene calefacción. Cuenta con terraza. Por aquí tiene un closet adicional o despensa. Un sector de home office o escritorio. Tenemos por aquí uno de los baños. Cuenta con tina y extractor. El sector de las habitaciones tiene piso flotante. Y ambas tienen también salida a la terraza. Cortina roller blackout. Dos amplios closets por aquí. Y la habitación principal por acá. También cuenta con salida a la terraza. Por aquí tiene la conexión para la lavadora. Tiene un amplio working closet. Y el baño principal en suite. También con tine. El departamento también tiene estacionamiento y bodega. Y se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers. Y en los probios. Y en los colegios. Los colegios. Tienen un 문� deep en escuchar la látación.